Los maestros son una herramienta pacífica para el trabajo. Esto está ahí. ¿Esto se va a estar aplicando por zonas primero o se hará unánimemente en todos lados? ¿Cómo será? Sí, iniciamos en los municipios de Jalisco y Nayarit. En esta primera etapa estamos desde el mes de octubre al 12, el mes de diciembre. Y a partir de enero nos vamos a todos los comienzos. ¿Esto ya está acordado con los directores? Porque padres de familia también tienen que entrarle, ¿no? Sí, desde luego. Y antes de que se vieran a su hotel, en nuestra compañía, el señor gobernador, que es el principal interesado en el programa, por lo que se pretende venir a cercarse de los valores familiares, que antes de darlo, como les decía, tuvimos varias reuniones con el secretario de Educación, con el director de CEPES, donde participaron los directores de las escuelas, los directores. Y una vez hecho esto, iniciamos en la escuela en Jalisco, en la escuela de la Universidad de CEPES, con un menor estudiante, particularmente en la participación de los padres de familiares. El licenciado Sergio Rochín, ¿esto será aplicado todo el tiempo o solamente en cursos, en pláticas, conferencias, o todo el tiempo los maestros estarán sobre el programa? Es un programa que vamos a, a partir de enero, llevando a todos los municipios, y es de forma permanente. Siempre se estará... ¿Y habrá una especie de evaluaciones para saber cómo va el asunto? Sí, en esta primera etapa que construimos, según siempre, vamos a hacer una evaluación. En la coordinación en cargo, formamos un comité ciudadano que nos va a ayudar en nuestra tarea, con los medidores correspondientes, para hacer una evaluación desde el inicio hasta el delito. Senador Sergio, entonces, haciendo una síntesis, específicamente, ¿qué se está implementando? O sea, ¿qué le dicen a los niños y hasta dónde piensan llegar? ¿Qué esperan de eso? Desde luego, lo que buscamos es volver a establecer la comunicación de familia con sus hijos. Es lo que se ha perdido, recordemos que, anteriormente, en la sorpresa, en la noche, la comunicación, pero, lamentablemente, en el delito de la familia, era bajo desde ella. Y, en el ámbito eterno, saliendo del delito de la familia, pues, teníamos también un ambiente más favorable, intelectual. Es lo que era, antes, civismo que nosotros llevábamos, ¿no? No, pues, le agradezco mucho que, informar de esto, entonces, en enero, yo le hablo de Santiago, acá en Santiago será al mismo tiempo. Sí, desde luego. Y le pido que nos dé la oportunidad de estar dando a sus mujeres, los avances, que vayamos a tener en nuestro lado. No, claro que sí. Pues, le agradezco mucho el señor Sergio Rochinco, que concluimos la entrevista. Muy amable. Invitando a los padres de familia, cuando ya estén enterados, vayamos a los municipios, tengan una participación muy directa. Muchas gracias, le agradezco mucho. Gracias. El licenciado Sergio Rochinco, y yo, coordinador estatal de prevención al delito, el programa Nayarit con valores, aquí en Santiago y en el resto de municipios, a partir de enero, es importante que estemos todos enterados. Los maestros ya lo saben, los padres de familia también debemos estar enterados de esto que se aplicará a partir de enero. Ya está aplicándose en Jalisco, en el municipio de Jalisco, y en la capital del estado, y en enero. Les digo.